¿Qué es el taller literario? Este no fue el primer lugar donde se hicieron los talleres, pero sí hace muchos años que funciona acá el taller. ¿Cómo surge esa necesidad de hacer o por qué decides tú hacer un taller literario y mantenerlo a lo largo del tiempo y consolidarte como uno de los mejores talleristas de la narrativa local? Yo creo que hay dos cosas raras. Primero que eran los 80, 70 más bien, 78, 76, 78, yo empecé a dar talleres. Yo estudié literatura en la USACH, estaba estudiando, entonces encontraba que no me servía mucho y empecé a ir a talleres. Fui a los talleres de la Furcade, muchos talleres, pero la Furcade, me peleé con la Furcade, bien escandalosamente, y me fui y empecé a un taller propio, un grupo propio, pero además yo hacía talleres en otros sectores, en sectores populares, que tenían una finalidad específica, que le enseñaron a las mujeres a escribir cartas, y después se transformaron también en talleres literarios. Pero oficialmente, ilegalmente, yo hacía talleres, que era el primer grupo que armé, que fue el Sofía. Y ahí había mucha gente que venía también de otros talleres y que fuimos secuestrando diferentes talleres. Y armamos un grupo que eran 13. Y de hecho hicimos unas antologías y unas cosas, somos 13. Había muchas otras escritoras, entre ellas Sara Kallik, que es paraguaya, que ganaba muchos premios también. Ana María del Río estaba ahí, y había un lote bastante grande de gente. Y ese taller yo dejé de dirigirlo, ese grupo literario, porque era más un grupo literario, y yo empecé a hacer talleres sistemáticamente. Pero empecé a hacer talleres en el 76, 78, por ahí. Y la razón un poco es porque te divides, te separas de la Furcade, y dices que empiezas a hacer talleres sistemáticamente. Y una de las grandes diferencias de tus talleres respecto a los otros es que tienen un sistema de trabajo y eso te ha permitido que... O una estructura de progreso en cuanto a las clases que dictas, y eso te ha permitido exportar la idea. Lo que pasa es que hay una diferencia, hay dos tipos de talleres. Pero generalmente se hizo mucho tiempo, y yo creo que ahí vinimos algunos, por lo menos yo, y mucha gente lo sigue haciendo además, a romper la estructura del taller tipo tertulia, que tú llevas tus cosas, discutes, hablas, y hay entre comillas un maestro. Pero el maestro es bien, para mí la idea del taller es un trabajo en conjunto. Y es más democrático como sistema. Pero tú no puedes medir porque pasar 20 años en un taller y no hacer nada concreto. Entonces, para mí la idea de las mujeres, porque originalmente estuve orientado hacia mujeres, era que teníamos poco tiempo, poco espacio, y había que ser eficientes con el tiempo que teníamos. Entonces traté de trabajar a la inversa, lo que yo aprendía teorizando sobre texto, era trabajarlo al revés, no sobre el texto escrito, sino cómo se hace y para qué sirve. Y ahí empezamos a armar un taller que es metodológico, con técnicas narrativas, y que tiene una estructura de un tiempo limitado, y que tú sabes clase a clase lo que aprendiste y lo que no. Y además tienen que escribir en clase. ¿Y por qué inicialmente está enfocado solamente en mujeres? Porque soy feminista. No, pero además porque en los talleres, mira, desde los años 40 en este país se publican casi tantos libros de mujeres como de hombres. Menos del 10% de los libros de mujeres están alguna vez mencionados en alguna parte. Todos los libros de hombres tienen reseñas, o tienen algún tipo de reverberancia en el medio. La mayoría de los asistentes desde hace muchos años a los grupos tertulia literaria son mujeres. Son las últimas en publicar. Y son además más bien el elemento decorativo o exótico de algún lugar. No se validaba el espacio cultural de las mujeres. La primera mujer que tuvo una tertulia literaria, una tertulia artística en realidad, fue Isidora Segers durante la colonia, o sea, post-colonia. Y la Isidora Segers trajo a Rugendas y armó todo un aparato cultural. Las mujeres han sido en este país unas promotoras de la cultura tremendas, pero llegado el momento de validar el trabajo propio, no aparecen en los medios. Entonces a mí eso me da una rabia tremenda. Y mis heroínas iban todas al tacho, porque en general todas dejaban de ser muy luchadoras, como a los 40 cuando tenían que empezar a rendirle cuenta a los hijos. Entonces yo quería como un espacio para mujeres. Y además porque encontraba que el mundo de las mujeres no tenía voz. Ahora cada vez tiene más voz y, por supuesto, tiene una serie de espacios. Pero yo no veía eso, y menos en dictadura. Entonces me parecía que era fundamental crear ese espacio. Y lo peleé por eso. Y además yo soy feminista, lo que implica que tenga una posición política súper clara. ¿Cómo describirías tu activismo feminista o tu activismo político? Depende de la época. ¿Actualmente? Aspiro a un universo no sexista y obviamente trato de que las personas tengan una pluralidad de sentidos. O sea, y puedan mirar en términos de género y en términos de reconocerse cuando no tienen mirada de género. Pero principalmente crear esa cultura y validar... Es que esto... Si me hubiera preguntado hace 20 años, te hubiera dicho que había que matar a todos los hombres, menos a mi marido, porque si no, ¿quién comía? Pero bueno, había como otras cosas. Pero creo que eso para mí ha sido... Era muy talibana. Creo que lo sigo siendo, pero desde otro ángulo. Y me interesaba principalmente crear esa conciencia, crear esa cultura. Creo que el mundo se divide en dos culturas. La cultura de la ser, en la cual estamos todos y todas inmersos, que es una cultura patriarcal, y se ha descuidado una cultura que es la más importante también, que es la cultura del ser. Y las mujeres representan esa cultura del ser. Entonces, creo que hoy en día mujeres y hombres estamos en esa cultura del ser. Para poder ser validadas, para poder tener un espacio profesional, para muchas cosas. Todas tenemos que hacer cosas. Y dejamos de lado la cultura del ser, la cultura del gesto pequeño, de la intimidad del mundo, los afectos. Entonces, en algún minuto, creo que el universo tiene que llegar a una instancia no sexista, donde las personas tengan todas validez y donde no dejemos a nadie por, creo, raza, religión o género. Entonces, creo que es súper importante establecer la mirada, aprender a discutir con esa mirada y construirte a partir de esa mirada. Villa, nos trajiste a Villa Grimaldi, particularmente al Villa Crucis, que se hace anualmente. Y me gustaría saber cuál es tu relación con Villa Grimaldi y por qué directamente con este Villa Crucis. A ver, mi relación con lo que pasó en este país es que yo soy parte de los que estábamos aquí. Yo soy parte de los que nunca salieron, pero mi marido, él estuvo preso en un campo de concentración, no aquí, estuvo en Chacabuco, estuvo en el Estadio Nacional, en el Estadio Chile. Y durante años, cuando se empezó a intentar que esto fuera un parque por la paz, cuando apenas lo cerraron los milicos, que arrasaron con bulldozer, con todo, para que nadie tuviera memoria y pudiera decir los lugares exactos, pese a que la gran mayoría de las personas estuvieron siempre con la vista vendada en este lugar. Este es un sitio de torturas y de horror. Y nosotros peleamos mucho tiempo y fuimos del grupo inicial que empezamos a venir a tratar de que esto fuera un parque por la paz y a tratar de recuperar este terreno como un terreno de memoria. Atrás de nosotros está el memorial, con los nombres de personas, de chilenos y chilenas que murieron en este país, y chilenos que también son parte de los detenidos desaparecidos, parte de Villarimaldi. Villarimaldi tiene que ver con la memoria, tiene que ver con el horror y tiene que ver con aquello que tenemos que asumir para reconstruirnos como historia, reconstruirnos como nación. Yo creo que todos los países que pasan por golpes militares, por guerra, necesitan tener un lugar de memoria, un lugar de reflexión, un lugar donde la historia sea parte de ti y tú también tengas que avergonzarte y enorgullecerte de esa misma historia de la que todos somos parte. Esta es una parte para mí importante, el ombú que está ahí es muy importante, es un árbol que arrasaron y es un árbol maravilloso que volvió a nacer pese a la cal que todos tiraron. Ahí hay un jardín que a mí me encanta, que cada rosal tiene el nombre de una mujer ejecutada o detenida y desaparecida de nuestro país. Es un jardín de rosas muy bonito y la idea es también que la memoria nos reivindica, nos hace otros, pero sobre todo también construye, hace literatura y tú también puedes, eres una construcción de lenguaje y esa construcción de lenguaje puede cambiar a la medida que también alteras tu lenguaje y dejas cabida a otras palabras que siempre tenemos omitidas. Pero para mí, Villa Animal tiene que ver con la verdad, con la justicia y con la desesperada lucha que todavía siguen llevando muchos familiares de ex ejecutados o de expresos políticos y algunos presos políticos que siguen llevando por construir en esto un lugar de reflexión, un lugar de... pero también un lugar donde los niños puedan venir a jugar. Un parque por la paz. Y en estos últimos 15, 20 años en el cual has sido partícipe, ¿cómo has visto la afluencia de las personas? ¿Sientes que se permanece, prevalece la memoria o simplemente poco a poco se va desgrediendo y a la gente le va importando un poco menos? Yo creo que la memoria crece, pero crece más aún porque, claro, estamos muriendo los viejos. Yo no soy de las más viejas, pero muchos ya no pueden venir. Hay otros, como el padre Aldunate, que tú lo viste entrar. El padre Aldunate está ciego, apenas camina. Tiene todos los años del mundo y sin embargo tiene la fuerza y la saca no sé de dónde para llegar siempre a los bienes santos y hacer el vía crucis y darle una palabra de aliento a la gente que lo sigue. Entonces hay mucha gente que cada vez está recuperando la memoria y los nietos e hijos de una dictadura vienen, mi hija viene siempre conmigo, anda por ahí, o sea, viene siempre a los bienes santos y yo estoy y hacemos esta caminata para que ella sepa también y sea parte de su historia y parte, la incorpore a su vida. Creo que la vida hay que entender que es un privilegio y para muchos de nosotros la asumimos como si fuera un derecho. y en realidad durante muchos años, durante 17 años en este país la vida no fue un derecho, fue un privilegio y ellas tienen que aprender también el respeto por esa vida y la belleza de celebrarla y creo que eso es la parte importante que tiene Villarimalde. Aquí se celebra la vida y también, ojo, se honra a la muerte. Por otro lado, en términos de tu obra, ¿cómo ves tú la relación de tu obra con este tema que está muy arraigado y muy presente en muchas obras de muchas personas pero en la tuya pasado tangencialmente no es el centro? Yo tengo textos super... Todo tiene que ver un poco con la... Todo tiene que ver con el horror y con el dolor. De hecho, el último libro que yo publiqué está basado en una frase de Elena Garro que tiene que ver con esto, que dice La memoria de los vencidos es peligrosa para los vencedores y para mí eso es muy importante. De verdad, los vencedores tienen que aprender que no escriben la historia. Los vencidos también tienen otro modo de escribirla y tiene que ver con el modo cotidiano del mundo de los afectos, del mundo de llevar a los nietos para decirle mira aquí murió tu abuela, mira esto ocurrió aquí, no quiero que tomen la pistola para salir a matar en venganza, no quiero que reflexiones sobre lo que ocurrió aquí y quiero que eso también te haga otro u otra y eso te construya como un nuevo sujeto en este nuevo mundo que es a partir del siglo XXI. ¿Tú crees que existe esa reflexión en las personas actualmente? Lo he visto aquí durante años he visto el proceso que se ha dado he visto gente venir que vino de Canadá por ejemplo una familia que venía alguien llorando yo no sabía quién era la señora pero la señora había estado aquí y traía a todos sus nietos que hablaban en otro idioma traía a sus hijos que hablaban en otro idioma y venían los niños y los chicos le iban preguntando abuela qué fue lo que pasó y ella le iba contando diciendo para que nunca más y para que nunca más es súper importante no es solamente para que nunca más mate gente para que nunca más tú tengas o sea tengas que vivir sin ponerte en el lugar de la otra persona para que nunca más en un país como el nuestro vuelva a ocurrir que la gente que piensa distinto deba ser satanizada exterminada o expulsada del exilio o sea necesitamos construir un mundo donde nadie sobre y eso es una cosa importante del Parque por la Paz aquí nadie sobre aquí falta mucha gente y tú puedes mirar muchos de los que faltan están ahí atrás o en el Jardín de las Rosas ¿te parece si vamos al tercer lugar de tu recorrido? ¿vamos a mi Rosita o al otro lugar? a tus Rositas vamos a las Rositas que siempre me echan a cuidar las Rosas para que no se las roben no las rompan cuando vienen cuéntanos Pia por favor ¿por qué nos has traído a este paradero de micros y a este lugar donde como uno de tus lugares primero porque yo viví muchos años en la esquina ahí en Vicuña Máquina 6 cuarto piso departamento 2 fue la casa del pueblo y la novela digital que fue la primera novela que se hizo la primera novela digital que se hizo en realidad en el mundo que nosotros pensábamos que era la primera en Chile pero no era la primera que se hizo tiene videos música etcétera cosas y estaba situada la idea es que estaba en ese edificio ahí mirando sobre la fuente alemana mirando hacia abajo y donde el protagonista mata en el primer capítulo mata a una mujer o la ayuda a morir ella quiere morir la mata y la tira hacia abajo y caen los fierros de ese paradero y por supuesto nadie descubre que tiene un cuchillo sino que además o sea que fue a cuchillas sino que queda ensartada en los fierros del paradero entonces ahí empieza una historia que tiene que ver con Santiago y el centro de la ciudad una historia además de asesinatos y todo que tiene que ver con la impunidad que fue publicada en el 2000 y que se llama lo que ya nos encontró y está situado ahí pensando en ese lugar como el escenario un poco el escenario que detona todo y donde después va a ocurrir gran parte de los capítulos y porque Vicuña Maquena aquí viví yo y esto fue una zona álgida de Chile el 11 de mayo de 1983 fue la primera protesta nacional trabajamos mucho para esa protesta y hubo el primer sitting que fue aquí en la Plaza Italia y fue el inicio de la respuesta y la protesta organizada hacia el régimen de Pinochet pero organizada a lo largo de todo Chile y cuyo eje el epicentro digamos era a partir de la Plaza Italia cuando fue el plebiscito después y se derrocó a Pinochet muchos años después también este lugar fue el punto de partida donde algunos empezamos a caminar solitos después poco a poco empezó a bajar gente y se caminó desde aquí hacia en el fondo el centro y este fue el lugar de la celebración y también porque en un país tan clasista como el nuestro el mundo se divide entre Plaza Italia hacia arriba y Plaza Italia hacia abajo ya no yo creo que ahora es de a poquindo hacia arriba en el fondo se va sonificando cada vez más y el centro pasa a ser el margen más bien pero esto tiene que ver también con los modos en como concebimos la ciudad y como concebimos Santiago como una sonificación y esa sonificación está aquello que ocurre pero que la gente que vive entre comillas no ve si tú vives hacia arriba de la Plaza Italia no vas a ver todo lo que ocurre en la periferia esto es un sector que te demuestra lo clasista lo retrógrado y lo feudal que es Chile ¿la democracia ha sido lo que tú te imaginabas? no pero también yo creo que todos pensamos que la democracia era una panacea que resolvía todo de algún modo soñamos supuestamente la democracia era como el panche curita iba a arreglarlo todo y en realidad teníamos que haber arreglado el país y habernos arreglado la cabeza todos primero ahora con todo lo malo que pueda tener una democracia es infinitamente maravilloso al lado de lo que tiene una dictadura hay que acordarse lo que dormir con miedo yo dormí con las botas paradas al lado de la cama toda mi vida con un chal envolviendo a mi hija y yo me demoraba exactamente menos de 12 segundos en vestirme por completo y eso era lo que antes de que sonara un teléfono hay que acordarse cuando sonaba un teléfono en la medianoche todos estamos festivos cuando llegabais a contestar porque a veces tenía que salir de ese lugar donde estabais durmiendo yo creo que vivir en una democracia no es comparable la peor de las democracias a la mejor de las dictaduras y de verdad sea como sea yo valoro eso valoro lo que ha hecho lo que se ha hecho en cultura valoro las becas culturales valoro el que por lo menos aunque nos transformen en mendigos culturales y que anden haciendo esta proyectología y esta cantidad de cosas que llega a dar vergüenza aunque sean escasos los fondos que se dan a cultura aún así esto es un estado que valora mal pero valora en algo a su artista cosa que durante 20 años no tuvimos y eso me parece muy importante con todo lo malo que pueda tener sigue siendo una mucho mejor forma de vida donde tu hijo tienes más delincuencia claro porque si los delincuentes no podían andar en la calle pero te los baleaban en el fondo puedes tener más delincuencia entre comillas pero no tienes una delincuencia de estado como la que tuvimos y es muy distinto cuando tu puedes acudir al estado para que te proteja cuando puedes acudir a tus fuerzas policiales cuando tu desconfianza no es de todos y de tu vecino y hasta de tu marido sino cuando tu puedes por lo menos puedes tener el ejercicio de la confianza de las instituciones y eso es muy importante tu como feminista como lo ves ha habido un progreso como comparas respecto al pasado a ver son bachelet de por medio no son 360 pero por lo menos 180 grados más y yo creo que los 4 años de bachelet fueron espectaculares en términos de la cantidad de leyes que se hicieron de protección a las mujeres y a los viejos y sobre todo de protección social de entender la sociedad en su conjunto como una obligación del estado no esto de que cada cual se la arregle por su rejuña yo no tengo por qué pagar para esto resulta que de cada 10 de nosotros hay uno que tiene problemas mentales o problemas de salud y el estado debe hacerse cargo de eso y nosotros no pensamos en eso cuando criticamos y vemos las leyes es un estado no digo un estado que te defina todo yo no creo en los estados vigilantes pero si es un estado que protege a sus ciudadanos y eso es una exigencia que tenemos que hacer de todos y todas a la democracia creo que bachelet para mi fue un milagro en mi orgullo hasta el día de hoy lo sigue haciendo lo seguirá haciendo hasta que me muera soy bacheletista por naturaleza de hecho era un partido que se llama bachelet creo que se hicieron cosas maravillosas pero también fue vergonzoso ver la vuelta de campana que hubo con una vigencita en la Junji o sea todo aquel que no fuera católico no podía tener a sus niños en los jardines con esta poca presencia que ha tenido el CENAM esta poca vigilancia que ha tenido en los casos de femicidio este poco empuje que ha tenido hacia las políticas de mujeres y esta pérdida de trabajos de proyectos y de cosas que estaba haciendo el CENAM como los proyectos para jefas de hogar que ahora se trabaja en la familia en general con hombres y con mujeres no entendiendo que en el mundo entero lo único que crece es la feminización de la pobreza pobre de que uno borrón esa frase se lo juegan vamos entonces al cuarto lugar de tu recorrido perfecto Pia por favor cuéntanos donde estamos y por qué estamos acá estamos en Avenida La Paz yo viví en Olivos con Avenida La Paz ahí no era la pena mostrar hacia allá porque en realidad todo es nuevo aquí vivimos el terremoto del 85 se cayó nuestra casa y se cayó casi todo este sector de Santiago estuvo en el suelo el psiquiátrico está en nuestra izquierda y es otra de las puntos que me parece relevante en Santiago uno porque tal vez seamos una de las sociedades más enfermas de América en la que más consumimos pastillas para la depresión y la con mayor cantidad de trastornos sobre todo de depresivo el psiquiátrico fue remodelado por completo porque en realidad es totalmente distinto a lo que yo recuerdo y este fue un lugar donde lo caminamos de ida y vuelta muchas veces muchos de nosotros nuestra casa fue la casa del pueblo todo el mundo dormía en Olivos con Avenida La Paz vivíamos en un site que ahora no existe para el terremoto era muy divertido saliendo la gente del motel y estiéndose a medio camino arrancando los autos etcétera pero fue notoriamente este sector más sufrido de Santiago durante el terremoto 85 hay una novela maravillosa Fernando Alegría que se llama Coral de Guerra que transcurre aquí en la Avenida La Paz y cuyo escenario está un par de cuadras más allá este es un sector de Santiago cerca de muchas partes cerca de todos los hospitales pero que para mí es un eje simbólico en la medida que tenemos el psiquiátrico que queda en Avenida La Paz está la Vega Central muy cerca y que es un sector donde se produce una cultura muy diversa que es parte de la cultura huachaca y que es aquello que hoy en día pasa a ser casi taquillero y ya deja de ser lo marginal yo viví acá me gusta este barrio me gusta el sector de los hospitales no porque me gusten los hospitales sino todo lo contrario pero creo que aquí hay una diversidad muy especial y que para todos nosotros debiera significar más de lo que significa una de las cosas que rescatas cuando nos cuentas de este lugar la importancia de este lugar es el sentido comunitario que tiene el lugar para ti tanto con tus amigos escritores que vienen de provincia y que vas recibiendo ¿a qué se debe ese sentido de comunidad que generaron tu esposo y tú o tu familia entera y que han prevalecido a lo largo del tiempo? tenía mucho de partido político tenía mucho también de pertenecer a una comunidad y hay que recordar que los ochenteros somos tal vez de las pocas generaciones que se asumen como generación literaria no como individualidad sino como grupo tal vez una de las cosas que tiene la generación NN es tratar de no percibirse en la individualidad sino en la pertenencia a un colectivo y tal vez porque llegamos tarde a todo llegamos tarde a los sueños colectivos llegamos tarde a la utopía llegamos pero siempre esperábamos tener alguna relación con ella entonces esta idea de los sueños colectivos de pertenecer a un país de pertenecer a una problemática como el golpe de estado de tener el mismo paraguas sobre todo nosotros era también la idea de que estábamos todos en lo mismo y que pretendíamos igual crear pese a todas las contradicciones y pese a todo lo que había en contra y Olivos también fue una casa del pueblo ahí dormía mucha gente pasaban la gente de provincia se les abría la casa y la olla y todo tenía un sentido también más comunitario más de pertenencia que eso sí de eso soy nostálgica no de la dictadura pero sí del sentido de pertenencia cuando alguna vez todos y todas éramos uno cuando el feminismo era uno solo y éramos todas iguales después como decía una amiga una pobladora decía desde ahora son las profesionales y nosotros y yo creo que aquí hubo un minuto no en que fuimos mejores pero sí que teníamos una voluntad para hacerlo cambiando un poco el tema pero tiene mucho que ver me imagino con esta parte fundacional de tu personalidad es tu interés de mantener distintas editoriales independientes a lo largo de los años ¿cómo surge ErgoZoom o la última editorial por la cual estás editando Asterión ahora? a ver ErgoZoom era ilegal absolutamente clandestina los libros que se hicieron fueron ilegales se publicaban la idea también era que fueran colectivos que no fueran individuales sino que siempre eran como libro objeto donde venía mucha gente no solo un uno o dos donde la parte de toda esta de toda esta situación de grupos de talleres de diferentes talleres no solo de un solo taller sino que de muchos talleres que se dan en diferentes lugares de Santiago y los mejores textos caían ahí entonces había tanto de pobladoras como de los talleres oficiales entre comillas entonces tenía que ver con esta idea del colectivo y un lema que era usando lo de León Felipe ni sola ni pronto sino con todas y a tiempo ese era como el lema pero además usábamos una frase de Bosco Parra que era convertir la miseria en dignidad y por eso que los libros que están hechos con papel de envolver con la menor cantidad de recursos pero con la mayor belleza y dignidad que se le podía dar a algo entonces convertir la miseria en dignidad ¿y la diferencia con Asterión actualmente? Asterión es legal se constituyó en los años 90 con un amigo que era que venía de Screamo College un chileno en el exilio y se hizo una editorial legal con todos los papeles se pagan impuestos etcétera muy agradecida hoy lo voy a colgar ahora en mi taller van a ver nomás a pesar de que soy melipillano Santiago es la ciudad en la que vivo y es una ciudad que me encanta yo no soy de las snob que dicen que odian Santiago no soy snob por eso amo Santiago amo la incoherencia que tiene la enfermedad que tiene la estética de su enfermedad me encanta Santiago porque es incongruente porque a ratos es irreverente y porque generalmente es más rebelde de lo que cree por eso me gusta Santiago me gusta su espacio me gusta el psiquiátrico me gusta la Ramona Parra todavía pintando y porque todavía se puede hacer muchas cosas me encanta mi ciudad